Justo, la verdad que estamos en un momento álgido, como decía Coca ayer, arranca la acción, pero en realidad arrancó la acción justamente con lo que decís vos, estamos en la mitad del año, en febrero estábamos grabando un disco nuevo, al mismo tiempo que estábamos filmando o documentando toda esa grabación en el pie del disco nuevo y de golpe en abril estábamos en México, en el Vive Latino y después viajando a Guadalajara y anoche presentando por primera vez la ban premier del documental que va a salir con el nuevo disco de Beta Madre que se llama Igual Distinto. Nosotros, imaginate que siempre grabamos en forma independiente como pudimos, en salas de ensayo, un pedacito, viste, vamos a grabar la batería en este estudio grande, terminó, vamos rajando a seguir en la sala, al del amigo a meter las voces, total, entonces por primera vez tuvimos, accedimos a grabar en el pie que es un estudio, un lujo, sí, uno de los 15 estudios del mundo digo, o sea no de la Argentina ni de Latinoamérica, para grabar lo que hacen ustedes sobre todo, pudimos grabar todos juntos, grabamos en vivo casi, al fin, viste, al fin, estábamos todos ahí, entonces, bueno, es como eso, es una, es como, Coca decía, viste, que la carrera de un músico es medio como una maratón, viste, tenés que llegar, no importa si sos primero, si sos 254, el tema es llegar y hacer todo el recorrido, viste, como transitarlo, y nosotros llegamos y de golpe nos dijeron, che, ¿quieres hacer otra vuelta más? Vamos, vamos, entonces arrancamos de vuelta con una especie de, de nueva, sí, 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 un renacer de la banda, sí, y qué disco trajeron ahora para escuchar, el nuevo todavía está en pañales, ni en pañales, no, no, está en pañales, está dejando los pañales, está en fábrica, está en fábrica, trajimos el, digamos, como la primera arquitectura de ese disco, que son algunas canciones sueltas, que ya son las que, las que están, digamos, metidas en ese disco, el disco está saliendo el 12 de agosto, así digital y físico, todo al mismo tiempo. Es buenísimo. ¡Gracias! Dame un segundo que necesito pensar Tu paranoia no me deja respirar Y no respiro yo ni respiramos los dos Y el aire se contamina de no Tengo los ojos secos de tanto mirar Y el cráneo hueco de tanto analizar Pero me siento bien Ya no me importa más Me siento bien Ya no me importa Lejos, muy lejos de acá A donde nadie me conozca Ni sepa mi nombre No hay cielo, ni infierno a donde ir Es solo un verso perverso que nos inventaron Dame un minuto Frente es de gritar Tu paranoia no me deja respirar Podrás buscarte en Dios o en la religión Podrás buscarte en el fondo de un mar Podrás creerte el sueño de la paz interior Podrás creerte el mortal Yo así me siento bien Ya no me importa más Me siento bien Ya no me importa, no Lejos, muy lejos de acá A donde nadie me conozca Ni sepa mi nombre No hay cielo, ni infierno a donde ir Es solo un verso perverso que nos inventaron ¡Gracias! 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 ¡A Sandra! donde nadie me conozca ni sepa mi nombre Ay cielo, el infierno a donde ir es solo un verso perverso que nos inventaron